Cumbia De aquí no sale nada Que buena guacha Basta la chena Sigue la cumbia Y que siga la parranda Que buena guacha Basta la chena Sigue la cumbia Y que siga la parranda Cumbia Dímelo ¿Sabe? Venezolana por aquí Y colombiana por allá Ecuatoriana que rica está Y una argentina viene pa' acá Yo te digo Brasileña por aquí Y una cubana por allá Y una chilena que rica está Y una de Itiqui viene pa' acá Basta la chena Sigue la cumbia Y que siga la parranda Que buena guacha Basta la chena Sigue la cumbia Y no recuerdo nada de esa noche Y como cuando y que pasó La botella se vacía La botella se vaciaba Y la locura me llamaba La pasión Desperté y de nada Me recuerdo Que buena guacha Pasa la chena Sigue la cumbia Y que siga la parranda Que buena guacha Pasa la chena Sigue la cumbia Y que siga la parranda Y que siga la parranda Américo Dímelo Leo Desbloquéame Ni cantando Oye Leo Sí Desbloqueado A morir Sabor Brígido 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 Gracias.